Hay que salir del aujero interior Largan la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la transpiración Poner el cuerpo y el bocho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del aujero interior Largan la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la transpiración Poner el cuerpo y el bocho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón No hace falta ser un ser superior Sin drama, con locura y pasión Sin drama, con locura y pasión Sin drama, con locura y pasión Jugar con locura y pasión A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del aujero interior ¡Suscríbete al canal!